Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres, PHP, MySQL, Apache y Docker en acción. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy y este video forma parte de la serie Docker. En la descripción el enlace a la serie y el enlace a mi canal en la plataforma Odyssey y a mi blog LibreVay.net. Pues en videos anteriores hemos estado hablando de Docker, así que vamos a usar conceptos que ya vimos en videos anteriores. Por lo tanto, les recomiendo ver la serie. Pues vamos a empezar. En videos anteriores teníamos ya ejecutándose el contenedor de MySQL con una base de datos de ejemplo, que es la base de datos Aquila. Entonces ya tenemos ese contenedor. Teníamos ya creada la red. Vamos a ver. La red. Network. LS. La red. Desarrollo. Y habíamos conectado este contenedor a esta red. En el día de ayer aprendimos a cómo crear una imagen personalizada. En este caso de PHP para poder instalar la extensión MySQL y MySQL y de esta manera poder conectarnos con la base de datos de MySQL. Así que vamos a crear el contenedor de PHP basado en la imagen que nos creamos ayer. Que es esta imagen que está aquí. Y yo tengo aquí además un directorio 3W donde hay un ficherito muy simple que lo vamos a ver ahorita. Que es o lo vamos a ver ahora mismo. Que se llama fields.php. Y este ficherito lo único que hace es encuestar la base de datos de Aquila usando el nombre. Nótese el nombre. Ojo. Nótese el nombre que uso para conectarme al servidor de base de datos. Coincide con el nombre del contenedor MySQL. Cuando conectamos dos contenedores a la misma red. Entonces podemos referirnos desde un contenedor. Podemos referirnos al otro usando el nombre de ese contenedor. De ese otro contenedor. Pues Docker maneja esto muy muy bien. Internamente creo que usa IPTables. Creo que uno usa IPTables para hacer todo lo que es la comunicación. Bueno aquí la contraseña que vimos. Root123. Pero ya esto es parte de la administración de MySQL. Si quieres usar una contraseña diferente. Y luego nos conectamos a la base de datos. Vamos a encuestar aquí la tabla film. Y vamos a seleccionar el título o la descripción. Y el año en que sale esa peli. Y vamos a limitar solo a 50 registros. Como es un ejemplo. Entonces solo lo limitamos a 50 registros. Esto no se trata de hacer una aplicación PHP, MySQL y Apache. Sino de ver como podemos integrar todas estas cuatro tecnologías. PHP, MySQL, Apache y Docker. Para crear un desarrollo web moderno. O una infraestructura de desarrollo moderna. Luego lo que hago es imprimir una tabla con la información correspondiente. En este caso el título, la descripción y el año de salida. Simplemente una función PHP que se llama PrimF. Que lo que hace es crear una fila con las columnas correspondientes. Y bueno, estos patrones lo que hace es reemplazarse por el valor correspondiente. Ya he explicado este ficherito que es muy, muy, muy simple. Entonces vamos a crearnos nuestro contenedor de PHP. Recuerden basado en la imagen que creamos ayer. Que es esta que está aquí. Libreby con el tag PHP 8.3 FPM. Algo que no comenté ayer es que cuando tú creas un tag de una imagen. También puedes hacerlo de esta forma. Por ejemplo, dockerbill. Quiero comentar rapidito esto. Menoste. Tiene que ver el video de ayer para ver cómo construimos una imagen. Pero solo quiero enfocarme en el tag. Puede hacer esto también. Por ejemplo, libreby slash php. Y entonces el tag lo puede hacer agregar esta parte de acá. Puede hacer esto de esta manera. Y es una forma, digamos, mejor para organizar las imágenes personalizadas. Bueno, pues vamos a crearnos nuestra imagen. Entonces lo hacemos con nuestro contenedor. Ojo, no es imagen. Lo vamos a hacer con el comando docker run. Vamos a lanzarlo en segundo plano. Vamos a especificarle un nombre. Y en este caso php.des. Vamos a especificar además que la red es desarrollo. Y que vamos a usar esta imagen que está acá. Pero nos falta algo para poder acceder al directorio 3W. Entonces tengo que mapear un volumen. Mapear un volumen que sería el directorio. Hay que pasar caminos absolutos. Cuando mapeamos volúmenes. Así que esto estaría mapeado a bar3whtml. Que es el directorio por defecto de la imagen de php. Bueno, pues ya estamos listos. Creo que no vamos a tener ningún problema para conectarnos. Primero de php a MySQL. Y luego de apache a php. Que es un fpm. Vamos a ejecutar esto. Y ahora vamos a ver los contenedores. Se están ejecutando bien. Acá perfectamente. Están ejecutándose estos dos contenedores. Pues nos vamos acá. Y ahora yo me he creado un directorio apache acá. ¿Y qué tengo aquí? Pues tengo un 3W que no me interesa mucho. No tiene nada. No hay nada. Porque no lo voy a mapear realmente. No voy a mapear eso. Pero ¿qué sí voy a mapear? Voy a mapear la configuración. ¿Y esta configuración de dónde la saqué? Bueno, esta configuración la saqué usando, creándome un contenedor temporal. Por ejemplo, puede ejecutar un docker, run y así con esta opción, guión guión rm, crea un contenedor temporal. Lo crea de la imagen de apache. Vamos a ver las imágenes. Acá facilito. Sería esta imagen que está aquí. Apache o esta puede usar la última versión. Pero si quiere especificar versiones puede usar esta. HTTP de 2.2.4. A partir de esta imagen puede crear su contenedor. Y les decía, crear un contenedor volátil con la opción docker rm. Puede hacerlo interactivo para mantenerlo ahí. Ejecutándose menos rm docker. Mejor dicho, run menos rm. Luego le pasa las opciones, creo que menos it puede ser. Y el comando run no creo que se le puede pasar el comando. Bueno, no estoy seguro. Pero si no, hacemos un gel y vemos si se le puede pasar la opción menos sí. Y también la opción menos tep para hacerlo interactivo. ¿Por qué interactivo? Para mantener ese contenedor ahí. Luego, desde un segundo, desde una segunda terminal, podemos usar entonces el comando copy. El comando copy. Vamos a explicarlo rapidito. Rápido, rápido, porque no es el objetivo. Rápido. Vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo. Nos creamos, por ejemplo, un contenedor temporal rm docker run. Rm menos it y cuál nombre, de cuál imagen, esta que está. Menos it. Vamos acá. Vamos aquí. Ya, perfecto. Entonces, sí, aquí sí tendríamos que conectarnos con otra terminal. Aquí me voy a conectar a esta máquina virtual donde tengo docker ejecutándose de 192.168. Quiero hacerlo muy rápido, muy rápido, muy rápido para no usar mucho tiempo en esto. Ahora tengo este contenedor que está aquí ejecutándose. Por lo tanto, yo puedo hacer esto que está acá. Exe menos. Exe menos. No. Exe. No le voy a pasar el menos it. Simplemente puedo pasar el nombre del contenedor. Y lo que quiero hacer es un ls user local apache 2. Apache 2. Aquí está. Perfecto. Como pueden ver, ya que tengo aquí el directorio de configuración. Si usa este directorio, este directorio lo puedo hacer, creo que así, recursivo. Tiene aquí todos los ficheros de configuración. ¿Qué fue lo que hice? Pues simplemente usé el comando copy, docker copy. Y aquí le puse el nombre de este contenedor temporal. Le puse este camino completo y me lo copié al directorio este de acá, donde estoy ahora, ¿no? Porque es donde estoy ahora, aquí en la máquina virtual, que sería este directorio. De esta manera me copié los ficheros de configuración y puede usar un mecanismo similar, un mecanismo similar para conectarse. Verán ahora que cuando salgo de este comando que está aquí con control C, el contenedor se elimina automáticamente. Le damos control C, ya aquí para que vean, docker ps ya no está, ¿verdad? Porque es volátil. Bueno, bien, ya teniendo esa configuración aquí, entonces lo que me queda es crear un contenedor. Ahora sí, un contenedor con Docker Room va a iniciarse el contenedor en segundo plano con nombre apache.def que va a mapear un volumen, ¿cuál volumen va a mapear? Recuerden dónde estaba la configuración del apache o dónde está la configuración del apache dentro del contenedor. Por lo tanto, print worker working dir, el directorio conf, ¿a dónde lo voy a mapear? Lo voy a mapear, pues acá lo tengo, voy a cogerlo en la otra terminal acá, en user local apache conf, aquí está. Y lo voy a montar en modo lectura. ¿Por qué lo voy a montar en modo lectura? Bueno, bien, perfecto, pues sí, 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 vamos a hacerlo así. Lo que quería ver era otra cosa. ¿Qué imagen vamos a usar? Vamos a usar la imagen de HTTP de 2.4. Vamos a ejecutar acá ese contenedor, digo ese comando, y vamos a ver que ya el contenedor se está ejecutando. Ahora, ya podemos, ojo, que aquí me faltó algo, ¿no? Aquí me faltó algo. La red, sí añadí este contenedor a la red, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Lo quiero hacer así para que se vea. Vamos a ver el fichero de configuración de la pache que está acá, el fichero principal, y para ello, para poder comunicarse, necesito habilitar, ¿qué módulos? Necesito habilitar dos módulos específicamente, aquí hay varios módulos habilitados, pero necesito habilitar estos dos módulos, el mockproxy y el mockproxy fsg. ¿Por qué? Porque el php es un php fpm y necesito comunicarme a través de un proxy fsg. Entonces, va la configuración y necesita habilitar estos dos módulos. Luego, necesitamos también ir a la parte, ojo, hay una cosa aquí que sí, también, creo que está al final. Necesito habilitar lo que es esta parte, este include, que está aquí para añadir los hosts virtuales, que se encuentran en la configuración de extra. Luego, nos vamos a ese vhost extra y vamos a ver que yo tengo aquí un host virtual donde se llama server name, mi proyecto punto local. Ya lo puse ese, me creé en etc host, me creé esa URL y la puse a apuntar al, bueno, qué bueno, porque me faltaron cositas aquí a la hora de crear el contenedor. Me faltaron cositas, entonces, qué bueno que pasó eso para mostrarlo. Entonces, simplemente, pues, le pongo acá el server name, luego con esta directiva, lo único que digo es que todos los ficheros que terminen en .php, le paso esa, le paso, se lo paso a, ¿a quién se lo paso? Esto, pues, se lo paso al directorio fcgi, no, digo, se lo paso al, al backend de .php. Enótese el nombre, aquí que uso, que coincide con el nombre del contenedor, el puerto donde está recibiendo conexiones. Entonces, el fpm, que es el puerto 9000 por defecto, y luego esto es para poder reusar conexiones, ¿eh? Esto, digamos, que es una optimización que nos permite hacer el Apache a la hora de conectarnos al PHP fpm. Estaba mirando acá la forma, pues, todo lo que termine en PHP, claro, y tenga, además, una URL, tenga, además, una URL, un URL string, ¿eh? Todo lo que venga después de PHP, pues, hay que pasárselo, esto es opcional, quiere decir que no, no necesariamente viene, pero bueno, esto es un tema de configuración, más bien, y yo lo que quiero ver es cómo se comunican, cómo se conectan, y hacer un ejemplo práctico, pero ya estos serían cosas de ajuste, cosas de ajustes de la configuración. Bueno, bien, teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta, además, que ya tengo mi contenedor creado, yo voy a ejecutar o coger esta URL, esta URL. Bien, me cojo esta URL que está acá, y voy a lanzar ahora mi navegador LibreWolf, para ponerlo ahí, para ponerla ahí, y ver si, pues, a ver qué me dice. Pues, me está mandando a un sitio seguro directamente, pero realmente no debería ser un sitio seguro, me está mandando, creo que esto, vamos a ponerle off acá, ya, perfecto. No me puedo conectar, ¿por qué? Ah, perfecto, ¿por qué no me puedo conectar? Aquí, ahí parece que, bueno, sí, esto me salió aquí por una combinación de teclas que presioné. Bueno, bien, vamos acá. ¿Por qué pasa esto? Simplemente porque no tenemos mapeado los puertos del servidor web, Apache, del servidor web, en este caso, Docker.ps. Entonces, ¿qué nos queda? Pues, nos queda, primero, eliminar el contenedor de Apache. Podemos hacerlo con Docker.rm-f. Lo eliminamos acá, lo creamos de nuevo, lo creamos de nuevo, pero esta vez sí hacemos un mapeo de puerto, ¿eh? Hacemos un mapeo de puerto del puerto 80, puede ser así, ¿eh? Puerto 80 al puerto 80, y además debemos conectarlo a la red network desarrollo, aquí. Ahora sí, si ejecuto nuevamente, como pueden ver, dice que no tengo permisos para, claro, no tengo permisos, claro, sí. ¿Por qué pasa esto? Porque no tengo nada dentro del directorio var3w, creo que es donde userlocal3w habría que buscar donde está la raíz como tal, esto lo puedo buscar también en el fichero vhost, claro, porque simplemente vamos a letra, vamos a letra, aquí está, ¿dónde está este directorio? ¿dónde está mapeado? Está mapeado aquí, ¿no? Entonces tendríamos que mapear también los volúmenes, voy a hacerlo, voy a hacerlo y crear un ficherito html. Voy a crear un ficherito html dentro de 3w, voy a eliminar nuevamente el contenedor que se llama apachdes, claro, menos f para forzarlo y voy a crearlo de nuevo, pero mapeando un volumen adicional, que en este caso sea este camino que está aquí del directorio 3w, ¿a dónde lo voy a mapear? Bueno, lo voy a mapear a donde estaba anteriormente, ¿dónde era? Ahora, pues nada, tengo que hacer un cart, ¿eh? Tengo que hacer un cart para ver a dónde es que está, aquí, vamos allá, que es el document root, ahora sí, vamos de nuevo a mapear aquí, bueno, nos fuimos del mapeo, pero no importa, lo hacemos aquí, perfecto, y ahora le ponemos aquí, print en la variable entorno pwd, directorio 3w, y ahora sí, vamos a lanzar nuestro contenedor, vamos a ver si se está ejecutando, perfecto, se está ejecutando perfectamente, hay redirección de puertos, y ahora debemos hacer simplemente un echo funciona a 3w index html, y vamos a ver qué pasa, ¿eh? Funciona, claro, que acá no hice nada, hacer algo así, ah, pues tengo un permiso denegado, claro, claro, aquí hay algo relacionado con los permisos, recuérdense cuando se mapean, y esto es un tema, a ver, que es necesario ver, pero en este caso vamos a ver sudo vas, y si no, bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente, es lo siguiente, vamos a ver el permiso de index. 3w index.html, acá si lo puedo ver, pero no puedo hacer un eco, no puedo escribir en ese directorio, por el tema de los id, ¿eh? Recuérdense, el tema de los id, por lo tanto, una opción rápida sería detener el contenedor apache dev, y vamos a ver si ahora, pues permiso denegado, permiso sigue siendo un permiso denegado, vamos a eliminar el contenedor, entonces, apache dev, pues no quería hacer esto, permiso denegado de nuevo, es raro, porque ya no está montado, pero parece que él lo toma como un volumen, ls menos ld, claro, porque al final lo que hizo fue ponerme esto acá, cuando me creó el mapeo, pero, bueno, con sudo vamos a eliminar, vamos a cambiarle los permisos, sudo, y a ver qué pasa, me he ido de un poco de lo que es el análisis del video, o el objetivo fundamental del video, pero ya que estoy acá, pues vamos a hacerlo, vamos a cambiarle el owner, libreby, y aprendemos cositas nuevas también, libreby, a 3w, como está vacío, ni en OC, perfecto, ahora sí, funciona, mapeamos, de nuevo, el contenedor, lo recreamos, tenemos que recrearlo, y vamos a ver si se está ejecutando, y a ver si, pues ahora funciona, no, dice que no tengo permisos, bien, no tengo permisos, parece al index.html, por alguna razón, no tengo permisos, pero, index.html, lo que me resulta raro, es que, libreby, libreby, debería tener permisos, al fichero, index.html, sí, debería, html, index.html, si yo le pongo, index.html aquí, sería un asunto, configuración, pues me he demorado más, de lo que quería, y podemos ver los logs, podemos ver los logs, del apache, dice que, server-by-configuration, es una configuración, del servidor, que no se puede acceder, a ese directorio, por lo tanto, pues nada, habría que, allow, override, all, entonces, creo que eso, está más bien relacionado, con, la configuración, del apache, no tiene que ver, no tiene que ver, fundamentalmente, con, los permisos, sino más bien, una configuración, del apache, y, me he ido, realmente, ya me he metido, en cosas del apache, que no quería, ver, pero, vamos a tratar, de resolverlo rápido, caramba, no era esto, lo que quería ver, sino, nbin, extra, htp, de, v2, y aquí, simplemente, lo que le voy a poner, es un allow, override, all, un allow, override, all, y vamos a ver, si con esto, funciona, vamos a ver, si con esto, funciona, haz un docker, restar, apache, des, me he ido, realmente, de lo que es, docker ps, no, docker, logs, menos, f, apache, des, dice, ah, hay un, 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 load, load, override, no se permite, aquí, no está permitido, claro, porque está, ya en la configuración, del servidor, son temas, ya un poco, más, complicado, pero, hay que buscar, aquí está la solución, mira, aquí, libreby, apache, simplemente, me he ido, del, el asunto, del video, apache, cómo instalar, apache, en Ubuntu, cómo instalar, no, este no, está aquí, este tampoco, este tampoco, instale, pues, aquí, hay tres artículos, que podemos usar, iniciar el servicio, me he ido, prácticamente, del contexto, del, del video, realmente, no, aquí, cómo conectar, un virtual host, server name, server admin, aquí, directivas, muy bien, hay que ponerlo acá, vamos a copiarlo así, para ver si resolvemos, este asunto, porque, como les digo, me he ido ya, del, del, del contexto, texto, como tal, del, document root, del contexto, del, del video, pero ya que me metí aquí, pues, no queda más remedio, que resolver, este asunto, aquí está, vamos a reiniciar, de nuevo, el contenedor, restart, apache, dev, y vamos a ver, qué pasa ahora, ahora, si se está ejecutando, perfectamente, como pueden ver acá, apache, vamos a ver, ps, sí, perfecto, vamos aquí, y dice, que está, por, por, no, no, no lo coge, realmente, dice, que no tenemos permiso, docker logs, y realmente, pues, me he ido, me he ido, me he ido, totalmente, by server configuration, hay que buscar, la configuración, principal, del apache, httpd.com, a lo, overwrite, y aquí está, a lo, overwrite, hola, me he ido, me he ido, realmente, de la, vamos a ver, si hay otro, a lo, overwrite, no, este, si se puede quedar así, a lo, overwrite, all, overwrite, quiero buscar, a lo, overwrite, este, que está aquí, este, que está acá, este, que está acá, este, que está acá, este, no importa, porque está en otro directorio, vamos a resolverlo, si usted no quiere ver esta parte, bueno, realmente, le podía, le puede dar un poco más adelante, pero ya que estoy metido aquí, voy a resolverlo, porque, sí, ya, perfecto, ahora sí, docker, restart, apache, vamos a ver si se está ejecutando un contenedor, docker ps, sí, vamos a ver qué pasa, todavía no puede, todavía, no, funciona, y qué maravilla, docker love, es una configuración, docker user local, apache do, mi proyecto, index.hfml, no nos queda más remedio, que, meternos al contenedor, o ejecutarlo, y hacer un, apache des, ls, menos l, ld, vamos a ver, aquí está, mil mil, tiene los permisos correctos, en docs, tiene los permisos correctos, en apache dos, tiene los permisos correctos, 3w, 3w datas, insert local, tiene los permisos correctos, tiene los permisos correctos, en docs, tiene los permisos correctos, porque, nótese, el último, el último permiso, quiere decir, que para todo el mundo, tiene, lectura y ejecución, por lo tanto, se puede acceder, a ese directorio, también, mi proyecto, tiene los permisos correctos, y me he demorado, demasiado, cosas que no quería, no quería hacer, tiene los permisos correctos, lectura y ejecución, y si le quitamos, el ld, tiene los permisos correctos, porque el fichero, puede leer, si se puede leer, entonces, hay un problema, hay un problema, en la configuración, que debemos resolver, para que se pueda acceder, a ese directorio, html, pues, quiero, además, buscar, la configuración, la configuración, vamos a ver, docker, en ching, alow override, en bin, ok, vamos a buscar, por, alow override, le dije que, tal y como lo dice acá, docker below, document root, acá está, allá, claro, porque aquí, nos faltó algo, claro, en user local, http docs, alow override, all, y donde estábamos nosotros, donde estábamos, htdoc, en docs, porque yo lo mapeé, a docs, a eliminar, el contenedor, me he ido, realmente, me he ido, pues, vamos a mapear, a htdocs, htdocs, mi proyecto, htdocs, vamos a mapear, vamos a crear de nuevo, el contenedor, ya que estamos aquí, pues, estamos metidos, ya, en la configuración, de la parte, htdocs, directamente, aquí, htdocs, 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 ahora sí, vamos a ver, y no vamos a poder acceder, casi seguro, por la configuración, docker ps, docker ps, docker ps, docker ps, no, vamos a buscar, realmente, no, no, vamos a eliminar, porque, docker ps, docker remove, menos f, a htfs, ya me he ido, completamente, completamente, pero bueno, bien, 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 vamos allá, vamos allá, vamos a terminar esto, porque si lo vamos a terminar, mi proyecto, vamos ahí, ahora sí, y si hacemos esto acá, también va a dar, forbidden, por supuesto, por supuesto que va a dar, forbidden, y vamos a hacer, unas modificaciones acá, en el htconf, en el extra, htbhub, conf, y aquí, en lugar de htdocs, ya esto no va a hacer falta, esta parte no va a hacer falta, y, wow, y aquí es htdocs, ahora docker restart, docker ps, va a dar delegado de nuevo, bueno, pues ahora sí funciona, perfecto, funciona, ¿por qué? funciona, lo que me resulta raro, porque ahora funciona, porque, en la configuración principal, tenía, pues, override all, vamos a ver, directorio, htdocs, ah, ojo, el problema no está ahí, no, ese tampoco es el problema, el índex, el índice, ya, aquí, no, sí, ¿cuál es el asunto? el asunto está aquí, es granted, y el denied, y el denied, ¿qué pasa si yo lo pongo denied? denied, denied, ¿eh? un restart, o perps, ahí está, el asunto es esa directiva, no es, no es, el, el allow override, el allow override, lo que te permite es, sobre escribir directivas, dentro de un directorio, y además, sobre escribir, o sea, sobre escribir, directivas generales, ya sea, en, en una sección determinada, dentro de otra directiva, dentro de la directiva, directorio, dentro de la directiva, vgoss, o dentro de un, htaccess, es eso, y el granted, es quien puede acceder al recurso, y vamos acá de nuevo, pues, buscamos acá, y le ponemos, y no, aquí no, le ponemos, aquí, le ponemos, ok, ya que estamos, aprendimos cosas nuevas, eh, apache, funciona perfecto, incluso no hace falta, el index, funciona, bien, un paréntesis, bien grande, para hablar, y resolver, pero estas cosas, pasan en tiempo real, no voy a editar el video, simplemente, si no quiere ver esta parte, entonces, bueno, nada, avance, avance, en el video, bueno, bien, vamos acá, y recuerden que, el fichero, se llama, fields, o fields.php, o fields.php, y ahora, no lo encuentra, pero, ¿por qué no lo encuentra? interesante, no lo encuentra, porque debemos, dejarme buscar acá, déjame buscar aquí, php, a ver si es este, el nombre del fichero, es w fields, así mismo, ¿por qué no lo encuentra? bueno, para eso, ejecutamos, el docker, inspect, un comando que vimos anteriormente, php, def, des, aquí está, y buscamos, la sección de mouse, ¿por qué? porque, ¿dónde está el destination? bar, 3w, html, por lo tanto, debemos, ponerle, adelante, podemos ponerle, esto que está aquí, para que lo encuentre, y aquí ya tenemos, el ficherito, fields, punto php, como les decía, si nos extendimos, pero bueno, yo creo que vale la pena, también, mencionar lo del apache, que aprendimos también, cositas nuevas, aquí, les voy a dejar, estas referencias, para que tenga, cómo configurar, un servidor web apache, ya comunicamos, como pueden ver, comunicamos, el mysql, el php, y el, el servidor apache, integrando, estas cuatro tecnologías, estas cuatro tecnologías, ahora, podemos eliminar esto, porque si, sería incómodo, bueno, vamos a ver, si lo podemos hacer, vamos a ver, para ello, nos movemos, al directorio, de apache, nos vamos, a la directiva, digo, al fichero, configuración, acá, al extra, al extra, al extra, y aquí, en esta parte, lo único, que vamos a hacer, es agregarle, agregarle, que le vamos a agregar, pues, le vamos a agregar, el bar 3w, html, y vamos a ver, qué pasa, vamos a ver, qué pasa, queremos que todo, nos vaya bien, entonces, hacemos un docker, esto sí, hay que hacer un restar, ¿eh? ¿de quién? del apache, de un docker, y ahora, le quitamos, esta parte de aquí, listo, ya, está funcionando, perfectamente, como debe ser, y entonces, ya aquí, hay un ejemplo, tiene un ejemplo, de cómo integrarlo, ya cosas más avanzadas, y necesita, digamos, necesita quizás, tener un poco más, de, de investigación, indagación, para la hora de desplegar, un proyecto, ya, grande, pero esto le da la idea, de cómo, conectar, estos contenedores, cómo funcionan, y funciona, muy, pero que muy bien, simplemente, aquí, no va a tener, muchos problemas, habría que ver, si yo le paso, por ejemplo, aquí, le pudiera pasar, el nombre, de una, un título, pudiéramos, filtrarlo, por título, no, le pusiera, un nombre, de un título, a ver, cómo se comportaría, vamos a ver, vamos a ver, si hacemos eso, para ya terminar, el vídeo, si queremos filtrarlo, por ejemplo, por título, vamos a hacerlo, acá lo vamos a hacer, vamos a ver, al PHP, sin un dir PHP, quizás, me estoy extendiendo, demasiado, pero bueno, si quiere ver, esta parte, igual, al final, lo puede ver, y si no, esta parte, que me refiero, de agregar, un poquito más de cosas, de que entonces, llegad, a este script, que está aquí, para ver, cómo funciona, claro, aquí no vamos a, hacer medidas de seguridad, no vamos a, simplemente, estamos haciendo, un ejemplo, para ver, cómo funciona, la integración, entre estas, entre estas tecnologías, y para ello, solo quiero filtrar, por ejemplo, por título, y lo va, en una variable, get, que se llama, que se llama, order, where, aquí, le puedo poner, where, feel, where, 1, where, 1, and, porque lo pongo así, porque, voy a poner, algo más, voy a poner, algo más, where, 1, and, aquí, no, lo que estoy mirando, es como, ya, 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 ya sé, lo que voy a hacer, ya sé, lo que voy a hacer, para hacerlo, where, aquí, simplemente, lo que voy a poner, es acá, muy rapidito, y, lo único que voy a hacer, if, no, empty, $, get, title, recuerden, que esto, no, tiene medidas de seguridad, entonces, lo único que voy a hacer, es, hacer, un, query, igual, a ese, primo, f, que le voy a decir, a query, le voy a parciar, un, que, un, where, title, like, like, eh, like, well, title, like, like, esa variable, like, no, y aquí le pongo, también, un, simbolito, de esto, para, poder, crear, pasarle, los, parámetros, y entonces, ojo, ojo, si no, si no, que, hacemos, si no, pues, simplemente, hacemos, igual, un, query, ojo, que esto, no estamos siguiendo, las mejores, pautas, de desarrollo, de desarrollo, simplemente, estamos buscando, como, reemplazar, y aquí, le pasamos, entonces, una cadena vacía, para que me reemplace, por una cadena vacía, sino, aquí, esto es, a modo, de, prueba, modo, de, modo, demostración, y aquí, los parámetros, vamos a decir, que el parámetro, en este caso, sería, la variable que se, a parance, nos creamos, entonces, $11, $get, title, $get, en la variable, title, y como, segundo, elemento, 50, aquí, sino, aquí, en este caso, parance, sino, parance, aquí está, es simplemente, 50, y, en lugar, acá, de pasarle, el 50 directo, le paso, parance, parance, perfecto, pues, supuestamente, ya tenemos, cómo filtrar, por título, acá vamos a, a ver, like, perfecto, like, 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 y nos falta, cómo sería, el live, este, pues, aquí, perfecto, nos ponemos, acá, y, aquí, le ponemos, un porciento, y, por si acaso, lo ponemos así, para, para que no haya, problema, de interpolación, y, de esta manera, vamos a ver, qué pasa, si, no le paso el título, vamos a ver, si nos da, o nos da error, perfecto, funciona, perfectamente, si, le paso, el título, vamos a ver, en una variable, pues, funciona, perfectamente, porque, es vacío, pero, si yo le paso, por ejemplo, academy, vamos a ver, aquí está, ya estoy filtrando, por título, si, no filtro, acá está, filtro, tiene, puede ser en minúscula, también, acá, aquí está, pues, ya hemos hecho, un ejemplo, un ejemplo, de cómo filtrar, basarle, parámetros, así que, esto le sirve, para, desarrollar, así que, espero, que le sea útil, el video, y nos vemos, para seguir hablando, sobre, tecnologías libres, y nos vemos,